2011 fue un año marcado por las movilizaciones estudiantiles y por la exigencia de mayor respeto por los derechos económicos y sociales. Así lo destacó el segundo informe preparado por el Instituto de Derechos Humanos como parte de su mandato de monitorear la labor del Estado. La ceremonia realizada en la Estación Mapocho estuvo marcada por la ausencia de representantes del gobierno y del propio presidente Sebastián Piñera, lo que contrastó con su participación como orador principal durante la presentación del informe el año pasado. Quiero empezar por agradecer sincera y profundamente a Lorena Frías y a los miembros del Consejo del Instituto de Derechos Humanos por este primer informe de los derechos humanos en nuestro país, que sin duda es bienvenido y debe ser mucho más que eso, leído con la atención para poder sacar lecciones que nos permitan seguir avanzando en crear una cultura de respeto a los derechos humanos en nuestro país. Lorena lo vamos a leer con mucha atención y especialmente sus recomendaciones, porque la protección y promoción de los derechos humanos en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia, constituye un compromiso central y prioritario de este presidente y de nuestro gobierno. Y así lo señalamos en nuestro programa de gobierno, en nuestro mensaje a la Nación del 21 de mayo, y así quisiera reiterarlo hoy día una vez más ante ustedes. Primero y antes que empiece con lo que quiero decirles, quiero plantear y quiero explicitar de parte mía y de parte del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos que lamentamos la ausencia del gobierno en este acto formal de entrega del informe anual de derechos humanos. Hubiéramos querido que, al igual que el año pasado, este año, que ha sido un año complejo, se hicieran presentes decididamente en este acto. No ha sido así, pero aún así podemos seguir adelante. La directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries, repasó los avances y los retrocesos, así como los desafíos en el campo de los derechos humanos en Chile. Derechos de las personas privadas de libertad. Tengo la certeza que para enfrentar en profundidad y con responsabilidad la indigna situación que afecta a las personas privadas de libertad en régimen cerrado. Debemos revisar la irracionalidad con la que se viene utilizando hace décadas la pena privativa de libertad y adoptar decididamente políticas de reinserción social efectivas para que el paso por la cárcel no se transforme en una condena de por vida y permita la reintegración de estos hombres y mujeres a la sociedad. Necesidad de reformar las limitaciones al derecho a manifestarse. Chile se encuentra en deuda en esta materia. La actual regulación sobre el derecho a reunión permite a la autoridad administrativa actuar con discrecionalidad. En efecto, su regulación está contenida en un decreto supremo de 1983 y no en una ley, como toda garantía constitucional lo exige. Así, en la práctica, se ha distorsionado y afectado el ejercicio del derecho a manifestarse. Desde aquí, llamamos al gobierno a presentar un proyecto de ley que junto con establecer los límites y restricciones que puede tener el derecho a reunión abre el debate sobre lo que hoy entendemos y debemos entender por orden público. Igualdad de todos los derechos, incluyendo los económicos, sociales y culturales. Los derechos económicos y sociales, entre ellos la educación, son derechos humanos a cuya garantía se ha obligado el Estado chileno al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y hacen parte indivisible e interdependiente del catálogo de derechos humanos. El derecho al trabajo es tan importante y necesario como la libertad de expresión. El derecho a la educación es tan importante como el derecho a participar de los asuntos públicos. No hay jerarquía entre los derechos, sino solidaridad. FIES, antes de concluir, manifestó su respeto al homenaje que recibió Miguel Kreshnov por parte del alcalde de Prevegancia, Cristian Lave. Quiero ser enfática en mis palabras. Este país, esta sociedad, ha logrado un consenso que hoy no se puede poner en cuestión sin atentar contra la convivencia democrática. En Chile, el Estado, a través de sus agentes, cometió y encubrió graves crímenes contra las personas de manera sistemática y generalizada. Esa es la verdad. Y como sociedad, tenemos el derecho y la obligación de conocerla, asumirla, respetarla y defenderla. ¿Qué le parece la ausencia de gente del gobierno, del presidente propiamente mental, siendo que el año pasado vinieron a la primera entrega de este informe? Bueno, no nos parece bien, digámoslo muy claramente. Las razones tendrán que dar el gobierno. Creo que un tema como es este derecho humano, más allá del instituto, en que, como decía la directora, venimos saliendo todavía de un pasado muy duro, creo que el Estado, que es el principal, yo diría, debiera ser el fomentador, promotor y custodio de la vigencia de los derechos humanos, no esté presente, a mí me parece grave. Especialmente cuando se ve el derecho a manifestarse. Como lo expresaba también en el discurso de la directora, es un tema que ha surgido no solo en Chile, sino a nivel mundial, pero en Chile se encuentra muy restringido. Aquí todavía seguimos con ciertos estigmas que no se puede disentir, no se puede decir una cosa diferente de lo que venga en la línea tradicional, y se pasa a ser criminalizado, más o menos. Y el derecho a reunión está consagrado por toda una serie de instrumentos internacionales y a manifestarse, no como el gobierno quiera o el Estado quiera, sino como las personas quieran hacerlo. Si en Chile existiera el diálogo, de verdad, el señor Piñera habría estado aquí hoy día. El ministro de Educación, el ministro de Justicia, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro del Interior, el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Fueron todos invitados? Todos invitados. Todos fueron invitados, no sé si todos los ministros, pero los principales, más vinculados al tema, sí. Y al presidente de la Cámara de Diputados. Pero para ellos el tema de los derechos humanos todavía les hace cosquillas. Después de una tragedia tan inmensa como la de San Miguel, que lo único que hizo fue mostrar lo que allí ocurría, no hay prácticamente avance. Temas recursos, una intencionalidad distinta, un discurso más uniforme, no tan esquizofrénico como el que suelen dar, que por un lado queremos darles oportunidad y por otro lado queremos meterlos a todos presos. Y entonces hoy siento desafortunadamente que la situación carcelaria no es esencialmente distinta a la que de hace un año y que en consecuencia hay todavía muchísimas, muchísimas tareas pendientes allí también, que es un espacio de violación de derechos humanos permanente y que eso obviamente una democracia como la nuestra no puede tolerar. Por ejemplo, en el caso de la violencia policial durante las manifestaciones, hemos visto un patrón sistemático y generalizado de violencia sexual hacia las niñas y hacia las jóvenes. Por ejemplo, desnudas forzadas, tocaciones y muchas conductas que son tipificadas como violencia sexual en el ordenamiento internacional y que también es relevante, qué sé yo, como relevar, como parte de un patrón de represión hacia las jóvenes y las niñas. Otro punto importante se refiere con derechos sexuales y reproductivos. Chile es uno de los pocos países que tiene todo tipo de aborto absolutamente penalizado y prohibido y que es una violación a los derechos, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, muchos derechos humanos. Entonces también es importante relevarlo que la comunidad internacional, Chile, es bastante mal visto por esta situación. Este concepto de discriminación arbitraria finalmente va a ser muy difícil probar la discriminación. Entonces creemos que se requiere que este proyecto de ley siga siendo discutido en el Parlamento. También es importante que se apruebe luego, pero también necesitamos tener una ley realmente efectiva. El informe fue entregado al presidente del Senado y a la Corte Suprema a través de la ministra Mónica Maldonado. De todas maneras, el mandado legal del Instituto Nacional de Derechos Humanos incluye la obligación de hacérselo llegar a las autoridades ausentes. Patricio Melero, presidente de la Cámara, y Sebastián Piñera, presidente de Chile.